Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Bueno, una vez dentro, acá te dice que esta plataforma es de tarea, no olviden suscribirse a un buen like, gracias a todos por el apoyo. Empezamos con lo que es 18 dólares y nos genera un total de 6 dólares diarios, un retiro cada 24 horas, 80 nos eran 20, 240, 63, 600, 162, 1,200, 3,33, 2,400, 7,05, 4,800, 1,500, 7,800, 2,600, 15,500 y pico. Vas a mid, vas a recargar y recargas por la red de TRC20VST, ok, copia la billetera y simplemente recarga completa. Luego de eso vas a ir a bit y en bit vas a visualizar el nivel BP que desbloqueaste, arriba tienes el multilinguaje para que lo cambies en tu idioma, acá tienes lo que es soporte técnico, cualquier duda, cualquier cosa. Luego que cambies el multilinguaje y la cuestión, vas a tarea, en tarea tiene el tiempo que falta para la siguiente tarea y la tarea de completar, simplemente le das completar tarea. Luego que se complete la tarea, que tu visualices que se terminó la tarea, vas a ir a mid, vas a ir a retirar y es tan sencillo como es, así de fácil es, ok. Simplemente depositar, hacer la tarea, retirar y ya está. Voy a depositar, copio, ok, pego, pongo 6 y el retiro sale de forma inmediata de mi billetera. Bien, en este punto siempre me gusta decirlo a ustedes, ¿por qué a la gente le sigue gustando la plataforma shopping? ¿por qué la sigo extrayendo? Bueno, a la gente le gusta porque son retiros de inmediato, es poca inversión, recuperan medio que tenemos en corto beneficio. El otro lado de la balanza, que poco o nadie te dice, es que la plataforma shopping te puede durar un día, una semana, un mes. Nadie sabe cuánto puede durar una plataforma shopping, ok. Por eso siempre te voy a invitar a que veas el canal, vea los videos del canal, hay mejores plataformas, hay mejores inversiones, estamos sacando este buen dinero de distintas inversiones, ok. Entonces vamos a seguir aprovechando cada oportunidad que nos den. Pero si eres amante de la lotería, del ticket a la lotería, pues aquí tienes una plataforma que es para ti, ok. Porque hay personas que les encanta la lotería, ya uno no puede hacer nada con eso, ¿no? Aquí están, mira, 6 dólares, pagando, funcionando, diversificando, cada día buscando una nueva oportunidad. Unidad, Hansel, USBT, registro financiero, cuenta de retiro, 6 dólares. Y aquí actualizo, 6 dólares, vean. Así que pagando, funcionando y diversificando, tengo un poco de gripe, disculpen.